Hola, hoy vamos a hablar de 10, 10 puntos de Ferrari que probablemente tú no conoces. Vamos con el programa de hoy. Hola, hoy vamos a platicar de 10 puntos de Ferrari que no son tan conocidos. Yo sé que muchos de ustedes son expertos, pero ahí les va para los que no están enterados al tanto de algunas cosas. Y vamos a empezar con el ícono básico de la marca, que es el cabalino. El cabalino, en realidad, es un escudo de la familia Baraka, de unos nobles italianos. Y concretamente, resulta que Francisco Baraka era un varón piloto aviador en la Primera Guerra Mundial. Era algo así como el varón rojo, pero en este caso era de origen italiano. Su avión era verde y su escudo era precisamente tomado del escudo de la familia Baraka, que era una nube blanca con un cabalino rojo. Entonces, bueno, este piloto maravilloso tuvo 34 victorias y nació en 1888 y murió en 1918. Bueno, entonces, este es el origen. Tenía este avión que ven ustedes en pantalla. Era este hombre muy importante, muy notable en muchos sentidos y muy querido por la comunidad y su pueblo. Este escudo, posteriormente, lo adoptan porque hubo vínculos. Porque en la Primera Guerra Mundial peleó Enzo Ferrari y su hermano, su hermano Dino, justamente. Su padre también se llamaba Alfredo y el primer hijo de Enzo también se llamaba Alfredo, por eso el nombre de Dino. Y por eso el icónico modelo Dino, de ahí su nombre. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí el asunto es que por esos vínculos militares, les obsequia, de alguna manera, cuando empiezan en el tema de la industria automotriz, que utilicen el escudo de la familia, se los permite. El escudo de la familia, en realidad, no es el de la nube blanca. El de la nube blanca estaba utilizado en el avión. Pero el de la familia, como verán ustedes, tiene un fondo amarillo y el caballo. El fondo amarillo es porque es el color de la ciudad de Módena, de este pueblo del que ya hemos platicado, que toda la industria actualmente que ahí existe se dedica a cosas relacionadas con la fabricación de los automóviles o con la atención a la gente que ahí trabaja o con unas cuestiones turísticas. Es un pueblo muy pequeño realmente para tener una industria turística, pero tiene algunos hoteles y obviamente hay gente que va a pasear por la zona. Y entonces este es el origen del cabalino que ahora, bueno, se ha ido modificando. La familia Ferrari modificó el color del caballo del rojo al negro. Y el negro es el luto precisamente de que Baraka murió, de tal modo que por eso es de ese color. En su Ferrari, en la época de la guerra, en la que estuvo en el tercer regimiento de artillería, contrajo la fiebre española, lo que fue científicamente el H1N1, que es el antecesor a esta pandemia que nos ocurrió hace como 10 años, esa fue la vez que hubo ese origen. Murieron parece que 40 millones de personas en el mundo. Fue una cosa impresionante. Por eso ahora nos alarman mucho las cifras, pero en realidad ha habido muchas enfermedades donde ha muerto mucha gente. Pero lo que quedó de esta experiencia militar, entre otras cosas, es el icónico escudo de la marca Ferrari. Bueno, ahora nos vamos a ir con el punto número 3. Bueno, el punto número 2 sería justamente este, en donde él estuvo en el tercer batallón de artillería. Él en realidad no quería dedicarse a los autos, aunque le gustaban. Él originalmente quería ser periodista o cantante de ópera. Probablemente hubiera sido un muy connotado cantante de ópera, pero afortunadamente para todos nosotros se dedicó a la industria automotriz. Comenzó trabajando con Alfa Romeo. Él pidió que quería trabajar ahí en los talleres, trabajó en cuestiones de venta, también trabajó diseñando automóviles. Esto fue en 1920, ya que había pasado la Primera Guerra. Y se convierte en un piloto de carreras. Era un piloto, pues, osado. Le gustaba, le gustaba el tema de pilotear. Pero parece que sus capacidades estaban más enfocadas a las cuestiones de ingeniería. Entonces, bueno, quizá ustedes eso no lo sabían. Punto número cuatro. Antes del 125 S, el modelo que ustedes ven en pantalla, construyó un modelo en 1940, que fue su primer automóvil. Pero por un contrato que tenía con Alfa Romeo, no podía ponerle el nombre. De estas cosas que suceden, que cuando uno trabaja en una compañía, la compañía por protección, de no tener una competencia de los conocimientos que ya le dio la persona que trabajó en la empresa, estipula que no puedes utilizar ciertas cosas. En este caso, no podía ser competencia de Alfa Romeo. Pero cuando se vence ese límite en el contrato, es que surge la marca Ferrari. Punto número cinco. Ferrari tiene dos colores oficiales. Claro, todos nosotros nos imaginamos los Ferraris en el maravilloso color rojo. Aunque, además, hay una gran, gran tonalidad de rojos. No existe un tono rojo Ferrari, ni el rojo Corsa. Eso es mentira. Quien les diga que va a pintar su carro de rojo Ferrari, es una verdad a medias, porque depende rojo Ferrari, cual Ferrari. Hay muchos tipos de Ferraris. De hecho, en la época de los 70s, 80s, existía el rojo Racing, y era un color un poco más anaranjado, menos intenso. Y eso se debía a que en televisión causaba un flick. Es decir, como una especie de vibración, el tono muy intenso del rojo de Ferrari. Y entonces, se crea este tono que no afectara a la pantalla. Por eso, los carros de carreras de esa época, en los 80s, no sé si ustedes los ubican, es un poquito más anaranjado. Pero, precisamente por la ciudad de Modena, como les acabo de comentar, el color amarillo es el otro color oficial de Ferrari. No quiere decir esto, que no existan Ferraris azules, verdes, y de otros colores, blancos, plateados. Pero, los colores típicos, típicos de Ferrari, son obviamente el rojo, que además el rojo radica su historia en otra cuestión. Antes, cuando eran las carreras internacionales, no Formula 1, no hablo de las que le anteceden, los colores de los carros estaban relacionados con los colores de la bandera del país. Entonces, de esta manera, había diferentes tonalidades que les tocaban. Y para no repetir, decían, bueno, a ti te toca tal color, a ti te toca otro, y así. Así es como existe, por ejemplo, un color que es muy curioso, porque es el green, britain green, el verde británico, que en realidad es una invención también, porque ni la bandera es de ese color, ni tampoco existía antes ese tono, pero se utilizó en las carreras. Y hay una historia también muy buena acerca de Mercedes de las flechas plateadas, que originalmente eran de color blanco los automóviles alemanes, cosa rara, porque tampoco tiene que ver con su bandera, pero se cuenta que en una ocasión, el carro excedía el peso reglamentario, y para que pesara menos, le lijaron la pintura dejándolo de color plateado. Ese año, ganaron esos automóviles, y se hizo tan icónico que fueran plateados, que se quedaron las flechas plateadas de Mercedes. Pero, ups, estamos hablando de Ferrari, perdón, me salí del tema, pero pensé que les podía hacer de interés este tema de los colores. Bien, sexto punto. Como ustedes saben, Ferrari dio el origen a otra icónica marca, y es que Ferrari, a Enzo Ferrari no le gustaba vender Ferraris. Le gustaba hacer los proyectos de ingeniería para que corrieran, para que ganaran competencias. Pero el tema de vender un carro para que lo comprase un civil, digamos, una persona normal, normal con mucho dinero, obviamente, a él le caía mal. Le parecía gente absolutamente pues muy presumida, muy presunciosa, y eso a él no le gustaba. Le caía mal esa gente. Y uno de estos millonarios que le compró un automóvil es alguien que tenía esta gran industria de tractores. Se trata de el famosísimo Ferruccio Lamborghini, quien al irse a quejar con Ferrari de un embrague de un Ferrari 250 berlineta. Ferrari le dijo que no sabía nada porque él solamente era un campesino y un constructor de tractores. No le iba a decir a él cómo construir autos de carreras. Y de ahí Ferruccio Lamborghini crea su marca más como un asunto de venganza que yo creo que ni el propio Ferruccio se imaginó que iba a llegar hasta donde llegó porque Ferruccio no es que sea particularmente conocido por el tema de los tractores. Que aunque tengo entendido que se siguen haciendo nadie cuando piensa en Lamborghini piensa en tractores. Normalmente pensamos en superautos. Bueno, pues eso da origen a Lamborghini. El séptimo punto es que Fiat es la dueña del 90% de Ferrari. Actualmente solamente el 10% pertenece a... Pues no sé a quién porque en realidad no es como que la familia ni Ferrari exista como tal actualmente. Ferrari tuvo un primer hijo con su esposa el cual tuvo una enfermedad, murió y por eso se dice que mucho tiempo él iba primero a la tumba de su hijo antes de ir a la oficina. Para él fue muy importante. Su hijo le dolió mucho y para él los lentes oscuros significaban luto, luto por su hijo Dino. Desde entonces fue que los utilizaba. Bien. Él además parece que tenía algunos problemas maritales. Él era temperamental pero la esposa también lo era bastante. Y él digamos que tenía además de esas actividades de la fábrica y de los talleres pues una segunda casa. Y entonces él tenía una amante que era Lina Lardi Lina Lardi era su nombre y era un... Pues un secreto a voces. En realidad él lo trataba de mantener oculto pero es un pueblo muy pequeño entonces me imagino que no era fácil mantener esa información lejos de los oídos de su esposa quien constantemente hizo muchos escándalos al respecto. Pero con esta mujer tuvo un hijo Piero que después fue a trabajar a la fábrica después de la muerte de la esposa de Enzo Ferrari él trabaja en la fábrica con él y se dedica a más cosas. Tengo entendido que Piero después es quien empieza a vender parte de la fábrica y bueno actualmente no sé la parte correspondiente a Ferrari ese 10% quiénes son los dueños si son dueños de ese porcentaje gente de la misma familia o no lo son. Lo cierto es que en términos prácticos y términos de papeles el 90% de la fábrica y de la firma Ferrari pertenece a Fiat como ustedes saben hubo un capítulo en la vida de la historia de la escudería Ferrari en donde se le iban a vender a Ford Motors Company pero bueno haremos un programa especial de eso porque esa es una historia que vale la pena contar con más calma fue un asunto que no se llevó a cabo y acabaron vendiéndole a Fiat una parte bien punto número 8 los automóviles se fabrican artesanalmente yo les platicaba en otro video en otra oportunidad que Maranelo es un lugar en donde hay diferentes industrias diferentes pequeñas fábricas que trabajan para la fábrica grande curtiendo la piel haciendo por ejemplo ustedes saben que los automóviles tienen maletas muy específicas hechas en piel con los escudos de Ferrari esas se hacen en otros lados y ya las llevan a la fábrica pero son pequeñas fábricas que trabajan para la fábrica grande de tal modo que todo el pueblo en sí mismo es una fábrica y entonces mucha gente se dedica a hacer cosas de manera manual cada vez hay más tecnología involucrada cada vez hay más máquinas robóticas por así decirlo procesos electrónicos y procesos homologados que hacen que las cosas no se pinten manualmente por ejemplo la pintura se construyan manualmente de todos modos sigue siendo muy artesanal porque se hacen muy pocos vehículos ahora hay que comentar que en realidad un gran porcentaje de las ventas de Ferrari no viene de la venta de los autos sino de la licencia por eso es tan problemático este asunto en el coleccionismo de que cuando sale un modelo lo saca una firma y no lo saca otra porque la licencia se la dan a alguien que paga mucho dinero para que ellos tengan el permiso de hacer ese modelo eso siempre ha ocurrido pero conforme pase el tiempo más se acrescenta esa situación y más difícil es que tú hagas un producto de Ferrari sin que Ferrari te fiscalice y te diga tú tienes que comprar la licencia para poder hacer negocio con la marca Ferrari entonces Ferrari gran parte de lo que de lo que gana no es de vender un automóvil tal cual sino de todo lo que está involucrado ropa zapatos paraguas chamarras llaveros carteras carros escalas de diferentes tamaños sacapuntas memorabilia juguetes la lista es infinita todo lo que se les ocurra bien punto número 9 en 1932 se fundó una sección de motocicletas a que eso ustedes no lo sabían existen motocicletas de la marca Ferrari en 1932 se inauguraba la la escudería Ferrari y decidió expandirse para hacer otras cosas como motocicletas pero no era su rubro y además estaba involucrada una compañía con corredores de de Gran Bretaña y como eso era muy nacionalista pues bueno sí ganó tuvo tres títulos nacionales y 44 victorias pero tan rápido como empezó el proyecto del motociclismo en realidad acabó en 1935 con la venta de las motocicletas como la que ustedes ahora están viendo en imagen pocas veces se oyó hablar de este proyecto fallido de alguna manera por el fundador de Ferrari pero la realidad es que le interesaba más la dirección de un equipo que la gestión económica su asunto no era una cuestión administrativa entonces pues ya no se llevaron a cabo existen por ahí algunas motocicletas que se les han hecho algunas modificaciones compartidas con la marca Ducati pero no son Ferrari propiamente también existe por ahí algunas bicicletas Ferrari pero solamente son como ejercicios de diseño en realidad no existen como tal una industria tal cual hecha de bicicletas pero si existen algunas bueno punto número 10 70 millones de dólares es lo que se ha subastado el Ferrari más caro de la historia hasta el día de hoy a lo mejor para el día que estamos viendo este vídeo no lo sé ese ya no sea el récord pero hasta este día parece ser que 70 millones de dólares por un 250 GTO de 1963 se subastó de manera privada no fue una subasta que toda la gente conociera pero si se dio a conocer el dato de que se vendió este automóvil y bueno alcanzan unas cifras maravillosas se habla de autos nuevos que de repente salen con gran tecnología y resulta que cuestan menos que otros que se han vuelto más clásicos para eso tenemos el caso del nuevo McLaren que es el que suple al McLaren F1 que cuesta mucho menos de lo que cuesta un McLaren F1 de los de antes pero eso también es materia de otro programa que hablaremos después por lo pronto espero que les haya gustado esta información que se hayan por lo menos alguno de estos puntos ustedes no lo supieran y digan wow eso si yo no me lo sabía bueno pues ahora ya se lo saben y espero que les gusten si tienen dudas si hay algún tema que resulte de su interés que quieren que comentemos aquí no duden que para eso están los mensajes aquí abajo para que nos escriban y nos digan bueno yo quiero que nos hables de tal o cual situación tal evento de tal marca de tal modelo o de tal modelo a escala y con mucho gusto voy a tratar de informarme y complacerlos en esta en esta en estas cápsulas que están hechas especialmente para ustedes les mando un abrazo y nos vemos en una próxima edición si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información si quieres estar al tanto de todo lo que publico suscríbete al canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación también estamos en facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés hasta la próxima que te llegue